La Wendy si lleva ventaja, la Wendy si lleva ventaja para sacarla ¿También usted? No, yo no, yo no puedo Ah, es que es mucho dinero que gana No, yo gano menos, o sea, yo no puedo Pero si es de mil dólares, gana, no gana Pero no gano, yo gano menos Tú y lo que yo le pago es aparte Sí, o sea, lo que la Wendy me pago ¿No compiendas por lo menos? No, como ella, eso no entra en mi cuenta Ajá, eso no entra en mi cuenta No es lo que yo te doy en el sobre, por ejemplo Yo lo que le estoy diciendo, que a nosotros nadie hace con usted lo que nosotros ganamos Ajá, si la Wendy le pagara Sí, porque le depositan y todo eso Sí, si la Wendy le depositara a ustedes, allí sí ¿Verdad, mi vira? No, si tuvieramos una fuente y la Wendy no depositara allí Entonces sí, no La hermosa no va a sacar porque no quiere Sí, porque debe ser de chucho Sí, ya puede Desde el año antepasado anda diciendo ya voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir ¿Sabes cómo Pan de la Wendy está diciendo que vas a hacer dieta en enero? Es que mire, a mí me da buena idea Y se lo voy a demostrar en sujeta Le voy a decir, vaya, mire Mira, como siempre le voy a decir Y después del 15 El 15 de enero El 15 de enero yo dije Voy a empezar la dieta Gelson está de testículo Sí, pues yo dije 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 El 15 de enero yo voy a empezar la dieta Porque tenemos lo de Damián Y no me voy a perder una paneada rica Dije yo No, no, no Pero mire O sea, hello Con dos panes que él comó a hacer dieta No, pero la estoy perdiendo O sea, es como que No Bien Bien Eso ya se la Pero que es la final Linda, porque mire pues El detalle es esto Y si usted comió ahora Dos panes Mañana quiere otros dos O otros tres No, porque el siguiente día No, ya va a haber panes rellentes No, pero querés comer más Pues porque ya O lo más Ah, ah Ya perdí ayer Ahora otro más Otro día empiezo Y nunca, y nunca, y nunca Lo que voy a estar diciendo La Cani O sea, si no va hoy Ya no va nunca Si me explico Por qué Pero van a haber siempre Este, como le digo Tentaciones siempre Donde quiera que salgamos Van a haber cosas ricas Atractivas Y igual le tienen que hacerle frente Depende, depende, depende Depende Porque para mí Los panes si son Demasiado atractivos Demasiado atractivos Sí, pero hay cosas Que también le llaman No solo los panes Y no hay cosas Que siempre le llaman La atención A uno Ajá Ayer que venían A modo de un olor A mariscada Bien ricas A llegar O como a O sea, pero la mariscada Sinceramente No es por nada Pero la mariscada Aquí se hace Solo que O como por lasaña Compre yo las cosas O que algún suscriptor Mande para hacerla Por cualquier cosa Comprar para no comer Exacto Ajá No, pues que Eso se hacía Ajá Porque yo no me voy Obviamente en dieta No me voy a ir a meter Al cine Por ejemplo A comer hot dog O sea, uno se evita Diciendo Cuando uno quiere O sea, ahí déjela Ya considera Y si va a poder O no va a poder Usted lo va a ver después Cuando uno quiere Cuando uno quiere Si se puede lograr Eso es como todo Cuando uno quiere Es como cuando uno Se mete al objetivo De ahorrar Si uno quiere Uno lo puede hacer Pero si Si usted Quiere hacerlo Dele Usted dele Por eso O sea, pero usted Quiere hacerlo Dele Pero fíjate que ese Es el detalle A veces Que los que están Alrededor tuyos Y eso es lo que pasa Pero usted Haga oído sordo Usted Métese en su mente Yo esto Lo voy a lograr Porque yo quiero Porque me quiero Sentir bien Siempre al final Siempre un poquito Te podría decir Afecta Porque los que están Alrededor tuyos Te dicen No, lo vas a lograr Es como cuando Te propones Alguna meta De algún trabajo De ser alguien En la vida Por decirlo así De ser un profesional A mí que le pasaba eso A mí que le trompezaba Por en cualquier cosa De ser un profesional Por ejemplo Que te dicen No lo vas a lograr No lo vas a lograr Que vos sos aquí Que vos sos allá Entonces Al final Te salen como Diciendo Bueno Te pone No tengo el apoyo Wendy Pero Para eso No Es que es un ejemplo Que te estoy poniendo Sí Porque si día de mañana Usted lo logra Pues usted va a decir Ah, lo logre Y si usted lo logra Y le dice Ah, pues no me lo logre ¿Cómo se dice? Es que yo no me he metido Porque yo tengo que Me he metido en eso A las dietas De ella Es cada quien Pero solo que Ella siempre ha tenido Ese problema De que si Cuando hace dieta Fum Se enferma O sea Yo siento que Las dietas Que ella hace Fum Porque son muy Esprimente Yo voy a dejar de comer Pero por lo menos Yo me voy a evitar Lo que Vaya Pues por eso Dele Haga ejercicio Dele Me voy a evitar Por ejemplo Si me comía Tres, cuatro tortillas Yo me voy a comer Una o una y media La mitad O sea Una y la mitad Pues Tiene que ver Que un poquito De hambre Pero se evita Pero siempre Le está metiendo El estómago Exacto Y el ejercicio Porque obviamente Cuando uno Deja de comer Menos de lo que Está comiendo ¿Su dieta es de qué? ¿De que usted quede Se baja como estaba antes? ¿O solamente mantenerse? No Yo quiero bajar Por lo menos Unas 30 libras Mucho Unas 20 que bajen Por lo menos Unas 30 No lo voy a lograr Quiere pesar ¿Ciento cuánto? 140 130 Sí, sí hace ejercicio Sí Y con dieta No estricta Sino que moderadamente Si lo hace Y se puede sostener Ahí En ese Y por ejemplo Puedo comprar incluso Cosas como Más Más Este Saludables Que Los que ¿Cómo les cuesta Para poder Y para engordar Rápido Pero nosotros Los cuerpos Son agradecidos Por decirlo así Porque usted Aunque come Y coma Usted O sea Se le ve Pero Solo se le ve Los huesos Con algo de carnita Pero no demasiado Yo creo que Nelson es uno De los que me podría decir Entender Entender Porque por ejemplo Nelson Si él come mucho Él se engorda Porque su cuerpo Es agradecido Porque su cuerpo Es bien Así Vos Muroso Entonces O sea No es como Por el cuerpo De ustedes tres Por ejemplo La cine No era así De gordita Y la cine Tenía un cuerpo Que más Era más Delgado José Por ejemplo José Lo que siempre Decimos nosotros José Si no se pusiera Aunque sea De men en cuando Hacer esa polada ¿Qué hace? Allá en Dios Debo hacer ejercicio Ya tuviera gran pancita Gran pancita Yo era gran loco Que hoy día Estaba intentando bajar Y yo me siento rico Como todo Yo no quiero bajar Pero si usted No hiciera Aunque sea la paja Por decirlo así De los ejercicios Que hace Y fíjese que no Y fíjese que quizás Eso sí le ayuda bastante a él Porque él Yo me pongo a ver Como a veces Pone el ejercicio adentro Cierra la ventana Y dice Pero eso le ayuda Eso le ayuda A mantener el cuerpo Porque él come Y el cuerpo de él Es bien así Bulminoso Como decís vos Y si él no hiciera eso Él estuviera así Porque no come Él come demasiado Y no suda Y no suda Esa es la cosa Ajá Y si él solo comiera Y acostarse la maca Fuera más Macho Pero como él come Y de repente Ajá Hace una Despechadas Que sentadillas Que Ahí se pone Ahí quema las calorías Ahí 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 van a la puro box Se la ponen Es que me gusta Vergan las piernas Cuando Va a ejercer De día Mira Ajá Mirate que el ejercicio Estaba viendo yo A uno Que hace Un chuy No sé cómo Aparece ahí No es cuánta rapidez Haga Sino que Entre más despacio Las hagas Más este Más 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 duele Porque aquí Estar así Mucho tiempo Sí duele Hacer 30 Ajá Pero por eso te digo Cuando uno El cuerpo Es bien así Agradecido Cuando vos Haces ejercicio Ya sea De que Andes caminando Andes haciendo Esto Andes haciendo Lo otro Tu cuerpo Te ayuda Que vos Vaya Que vayas quemando Lo que has comido Eso Yo Por ejemplo Yo Yo Este Yo Como Yo como Y como Como bien Y como No como Despacito No como No como No como No como Yo como Pero yo siento Que a mí Lo que también Me ayuda Es que Como yo Me levanto Y tengo que hacer Algo Solo termino De comer Y yo dame A 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